En medio de este divertido trayecto, nos detenemos un momento bajo la sombra de un buen árbol. Ahora sí, un poco más frescos, seguimos conversando y conociendo más sobre la historia de Ernesto Beloni. Había una publicidad que teníamos en los años de la hora de la tía Carlina, era una cara de mitad hombre, mitad mujer, y los diarios no la aceptaban. Ponerlo, no, eso no... Incluso el nombre de la Carlina no podía... No te puedo creer. No, así éramos de cartucho. El nombre de la Carlina no se... No, no, no podemos publicar el nombre, la publicidad es sin Carlina. Cuando quedaste sin trabajo en el año 82 por la recesión, tú nunca le dijiste a ella que te habían echado. No, pues... Pero, ¿cuál era tu situación familiar? Yo vivía con mi mamá, que estaba pasando por un mal momento, entonces un poquito de depresión, una hermana viuda con sus dos hijos. Entonces, ellos dependían de mí. Piensa que yo me crié con mi mamá solamente. Mi mamá, yo lo vine a conocer después, cuando tenía 12, 13 años. Él salió a un par cigarrillos, porque yo tenía dos años. Y nunca más volvió. Y nunca más volvió. Y nunca más. Entonces, como me crié con mi mamá, y que sé yo, siempre fui... Y tuve que ser el soporte de ellos también. Entonces, yo salí a la calle en este proceso, a mirar a... Para que mi mamá no supiera, yo estaba sin pie, yo salía igual. Entonces, yo miraba a las calles a buscar la plata. Me sentí como un poquito, así como defraudado, porque yo le decía... Oye, Dios, ¿qué ha sido malo? ¿Por qué me estáis como castigando? Y yo seguía, seguía, y un día yo me paro en una calle en moneda con... Matías Caucín, un pasaje ahí, y había un local de perfume. Entonces, yo ya no daba más, yo miro para Riel, y le digo, por favor, ya no, 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 no... Estoy chato, le decía, échame una mano. Y cuando estoy mirando para Riel, bajo la vista, encuentro... Me encuentro con la... Mira, ese es el milagro. Me encuentro con el letrero de esta farmacéutica, de esta cuestión de perfume. Entonces, yo la miro y veo que está sucio. Mira, y esas cosas que yo no sé cómo... Y yo andaba siempre de corbata, que sé yo. Crucé y entré, y yo entro y veo a la señora Canosa en la caja. Y le digo, hola, ¿cómo está? Buenos días, yo soy Ernesto de Oro, yo represento a la empresa de aseo Publilim. Y le vengo a ofrecer nuestro servicio de limpieza de aseo del letrero que está afuera. Y yo di, y esto, bueno, aguantando, apretando los cachetes, pues, bueno. Porque yo decía, yo decía, esta señora va a llamar a los carabineros. O sea, aquí está el nombre, Publilim. Publilim. Pero, gente, pero todo... Todo fluyó. Entonces, de ahí partimos a mi casa. Estaba mi otro hermano. Entonces, yo le digo, en paz, descanse, le digo, anda donde el conserje, consigue una escalera, un balde, weón, y ponte un bameruco, cualquier cosa que vaya a salir. Ah, limpiaron un letrero. Entonces, salimos en la tardecita, en la noche ya casi oscuro. Fuimos al centro, con la escalera al hombro, yo de tenno, sí, porque yo era el jefe. Y mi hermano limpió el letrero, ya, la limpiamos, ya, listo. Y el otro día yo paso, digo, señor, uy, lo felicito, digo, muy bien el letrero. Yo me fui después de Donald y me empecé a ir viendo. Mira. Me asocio. Y cuando me asocio, los socios quedaron con todo. Hay que ir parados sin hacer nada. Y ahí es donde se me ocurre, yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y no sabía hacer nada. Y hago el asunto de la cardina. Pero, che, capete, ¿dónde está en mi lugar? Esos años de la tía Carlina, de tanto éxito, de un espectáculo que era bien underground. Imagino que haber trabajado en plena dictadura, de haber sido bien fuerte para usted. Fuertísimo, o sea, no era, no era. Porque un homosexual era perseguido en ese tiempo. Absolutamente. Yo recibía cuando trabajábamos, llegaban los cabros, llegaban en micro, claro. Bueno, todos llegábamos en micro a trabajar. Y entonces llegaban, mira, mira cómo me dejaron. Llegaron Scoopy, Scoop, otro que lo hayan pegado, bueno, qué sé yo. Me he sido siempre, yo, cuando estuve en Viña, yo quise llegar a un equipo de transformistas, ¿cachai yo, no? Esa intolerancia, bueno. Y además, ver el espectáculo que ellos hacían, o sea, el arte que ellos hacían, a mí me lo que me impresionaba. El arte, bueno, o sea, esa transformación era para un artista, no la puede hacer un artista solamente. Entonces yo defendía eso, pues yo, y siempre, y peleé con los años de la hora de la línea. Y cuántas veces a mí me dijeron, no amenaza así, muy seria, digamos, en el sentido de que, por teléfono. Bueno, bueno, escuchaba yo, que parece espectáculo, bueno, porque ese espectáculo no es para Chile, bueno, no es espectáculo. O sea, no, no, iba a un negocio y me decía, no, aquí no se puede presentar. Y ahí gira, como decíamos, gira, no se puede presentar aquí a este negocio, bueno, porque ya vino gente a decirme que no. Si llegaba a este espectáculo, a la carlina, a este negocio, no entramos más a este negocio. O sea, es gente así.